A ver si ganamos en esta de construcción. Es que no sé construir, creo que aquí nosotros tres no sabemos construir muy bien. O de plano no construimos nada. No sé construir nada, yo me voy a mentir, güey. Yo no sé construir, si acaso nada más cuatro paredes y ya me encierro. Yo empecé a jugar Fortnite cuando dejaron de poner la construcción, güey. Yo sí empecé a jugar Fortnite, pero como que le agarré más gusto cuando se puso el cero construcción. Híjole, ¿en dónde? No sé. No, ma. Ok, pues vamos. En corto, a él le gusta Rush. Se llama... No, ma. ¿Ya te levantaron? Ah, bueno, ahí está peleando. No, ya me tiró. Ahí está. Ojo, la va a arrematar. Eh, trae coronas. Ahí está. No. Estamos agradecidos. Ay. Están disparando. Ahí está el otro arriba, eh. ¿Abajo? Ahí viene otro. Escopeta, es un chingo de daño. Me gustaría un escopeta. Entonces murió. ¿Ya acabaron la misión de las armas estas raras? ¿Hay misión de esas armas? Sí. Tienes que hacer 1500 de daño, algo así. Mejor que... Ya me llevo acá como hacen de 7x. Oh. Objetivo robado. 30, una más lucha de daño. Va abajo. Le disparamos a la misma manera. Sí. No lo veo Había uno aquí en gas Uy, sí, lo sabía ¿Dónde está? Es uno amarillo, ¿no? Bueno, uno que trae como un skin dorado Creo que sí Es que nada más vi que vino de ahí el disparo Espera Si te está gustando el video Te agradecería mucho si le dieras like También si lo compartes Y si no es mucho pedir, suscríbete Me gustaría llegar a los mil subs Listo, puedes continuar Disfruta el video, saludos Bueno Las canciones, ¿quién la puso? Ya no tengo más Ya no te preocupes Puso otro trampolín para rushear No, no me has ganado No, no me has ganado Tu calcetín, pues ¿Sin construir? Literal no construí nada ahora sí nada Yo tampoco no construí nada A poquito Va Freddy Gracias por el carrito Gracias por saber construir Gracias por saber construir Tal vez, o sea, no te fijes No te fijes Las que alcances Las que alcances Sí, tenemos corona Dice que si ganamos Se queda hasta mañana Mis clases No, no, no La tiene que ir a clase Y yo tengo que despertarme temprano Así que nada más va a ser un ratito más ¿Como soy el único huevón Que mañana no va a ser nada temprano? No, no Tú di que tienes que hacer ejercicio Sí, sí, sí Sí, pero como a las once Que me levante Los viernes y los sábados Son los únicos días Que me puedo parar tarde Y lo pienso aprovechar No sé quién se cree Por rusiar así como No sé quién se cree No sé quién se cree No sé quién se cree Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.